Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches en el lugar donde me escuchen. Soy el Dr. Javier Palacio Celori. Les mando algunas noticias a todos. Sean bienvenidos a este espacio de noticias, de información. Por todo lo que está sucediendo en el mundo, se están cumpliendo las profecías bíblicas. Fuentes iraníes, sí, dice así. Estados Unidos envió más de un mensaje a Teherán durante los últimos dos días a través de terceros. Los mensajes de Washington decían que no querían una guerra abierta y advertían que la ampliación de la guerra se enfrentaría a la acción estadounidense. Teherán rechazó las amenazas de Washington y dijo que atacar su territorio es una línea roja y cruzar la línea recibiría una respuesta apropiada. El mensaje de Teherán decía que tampoco quiera una guerra con Washington, pero afrontará con fuerza cualquier aventura estadounidense. Por otro lado, Rusia piensa desplegar, atención a esto, armas nucleares a Cuba. Es decir, en Cuba. Tremendo, ¿verdad? El sueño del Islam es crear un califato mundial. El escuadrón estadounidense F-35 y las unidades de defensa antimisiles están en alerta máxima. Esto anunció la preparación total de la fuerza. Y esta base está en Arabia Saudita. Es decir, esta base de Estados Unidos de Norteamérica está en Arabia Saudita. Vamos entonces a esperar que pasen los días y que dice el eterno Todopoderoso. Pero estamos ya a la puerta de una tercera guerra mundial. Espero que estén muy bien y compartan estas noticias. Es importante que el pueblo del Todopoderoso esté preparado para ello. Agrego esto. Este próximo viernes, 2 de febrero, a las 6 de la tarde, hora central de México, por este mismo canal, Shalom 132. Voy a explicar qué significa el eclipse del 25 de marzo. ¿Qué significa el eclipse del 25 de marzo? El eterno, el ojín, Dios Todopoderoso, da señales en los cielos. No es cábala, no es astrología, es astronomía bíblica y el eterno habla por medio de las estrellas. Eso está en la Biblia, en Job 38, en Génesis 1, 14. Que el eterno les bendiga y les guarde y propaguen este video. Será importante que estén conectados el viernes 2 de febrero, 6 de la tarde, hora central de México, para el tema qué significa el eclipse del 25 de marzo. Les deseo lo mejor. Shalom.